Bueno, mañana a las 22 horas es el estreno del programa Democracia por las pantallas de CNN Chile, donde se va a profundizar en 12 capítulos sobre el sistema político. Bueno, estamos con la periodista y conductora, además del programa, Carola Orrejola, nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carola? Bien, un gusto estar con ustedes, Frecia, Sebastián. Ya, en la artesana. Gracias por la invitación. Sí, queda muy poquito. Y la verdad es que los momentos previos, los días previos han sido muy buenos para el programa porque ha generado harta conversación. Yo creo que lo más llamativo es el hecho de que se sustenta esta iniciativa, que es un programa y además un estudio, precisamente en este estudio de percepción sobre la democracia realizado con las herramientas de la inteligencia artificial. ¿De qué forma van a abordar el tema? Porque es bien amplio el concepto, ¿no? Pero es súper importante hacerlo también en este momento. Tal cual, es un concepto que es, por una parte, un ideal a la que las personas aspiran, de como la democracia implica justicia, libertad, valores, derechos. Y por otro lado, la democracia del sistema político que nos rige de manera muy concreta. Tenemos elecciones, elegimos a nuestros representantes. Esta segunda acepción a la gente la frustra, de manera bien marcada, sobre todo por el tiempo, la época que estamos viviendo, ¿cierto? Donde hay desconfianza, donde hay decepción respecto de las decisiones de los políticos. Pero en cuanto a ideales, todavía es algo que la gente valora muchísimo. De hecho, uno de los hallazgos de este estudio es que nueve de cada diez personas considera importante o muy importante la democracia. Hicimos cinco preguntas con la consultora Merlin Research a través de esta herramienta de inteligencia artificial. Te llamaban y te dicen, hola, te llamo de CNN Chile y quisiera preguntarte lo siguiente. Dos de esas preguntas eran estructuradas o cerradas, que era la nota que tú le pones a la democracia y la nota que le pones a la democracia en Chile. En la primera pregunta, súper bien, nueve de diez la considero importante o muy importante, pero cuando venimos a Chile, si bien dos tercios le pone nota azul, hay un 33% que la califica como deficiente. Nada o poco importante y le pone entre un uno y un tres. Igual, es preocupante, ¿no? Un tercio. Es algo a lo que pone la atención, de todas maneras. Y las otras preguntas son, ¿qué es la democracia para ti? ¿Qué es lo que te gusta de la democracia? ¿Y qué es lo que no te gusta de la democracia? Y yo creo que es súper importante para el mundo político, para la gente que ejerce cargo. Que no hay sistema perfecto, ¿no? No hay sistema político perfecto. De todas maneras, y por eso es importante saber lo que piensa la gente. Y este estudio, que tomó 6.600 casos y en ese sentido es el más grande que se ha hecho en Chile. Muy representativo, sí. Arroja, por ejemplo, resultados interesantes respecto de lo que a la gente no le gusta de la democracia. En una gran mayoría, los políticos, la corrupción y el abuso de poder. Y cosas que le gustan de la democracia, la libertad. La libertad de expresión, la libertad de elegir, la libertad de opinión y también el tema de los derechos. Claro. Ahora se da en un contexto bien importante en materia política también, en un escenario donde se ha removido harto y donde ha habido hartas declaraciones respecto no solo al sistema político, sino como se está viviendo la política en estos días a los 50 años del golpe, Carola. ¿Cómo mañana y en la antesala ya del primer capítulo se ha estructurado esto en medio de este debate, no? Porque ha habido mucho debate a propósito de esto. Totalmente. Hay una contingencia que a nosotros nos rodea. Este es un programa que desarrolla el área futuro de CNN, entonces también tiene una mirada que busca ser distinta, más original respecto de lo que se está viendo en general en el debate, ¿cierto? Que es fundamental, que es muy importante. Pero a nosotros nos gusta la idea de la interdisciplina. O sea, tal vez el tema del trauma social que ha implicado el golpe y sus consecuencias en nuestro país. Como a 50 años todavía tenemos tanta división, incluso más que en otras efemérides como los 40 años. Entonces eso lo podemos conversar con un neurocientífico o con un psicólogo social o con una persona que está en el trabajo de calle, una dirigente social que ve también esa fractura en, digamos, su propia comunidad. O sea, tratamos de darle una mirada como por otro lado. En el primer capítulo, que se estrena mañana, tuvimos una conversación muy interesante desde España con un filósofo político que se llama Daniel Inerarity, que es una persona que esa reflexión es muy valiosa sobre esta cuestión. Y de hecho quisiera presentarles una de las declaraciones que nos dio. La democracia es un sistema político que vive de una promesa, una gran promesa. Promete a todos un horizonte mejor, igualitario, justo, etc. Si esa promesa no resulta creíble, la democracia cae. Las democracias no tienen futuro cuando los humanos que vivimos en ellas no sentimos que hay un futuro mejor dentro de ellas. Por tanto, recuperar esa promesa, esa promesa que no se puede hacer frivolamente, que hay que sostenerla y hay que acreditarla con hechos, recuperar esa promesa es fundamental. Oye, qué interesante la reflexión, ¿no? Sobre todo por las expectativas que tienen los ciudadanos, como la democracia hoy día muchas veces se ve trancada. En el caso chileno también es bien notorio para dar respuesta a esas expectativas también, para mejorar condiciones de vida. Mucho tiene que ver con la frustración que muestran los chilenos también en la encuesta, por ejemplo, o en el estudio más bien que hicieron. Tal cual. Y sigue siendo, sin embargo, el modelo por el cual la gente apuesta. Hay cuestiones bien concretas de cómo uno ejerce la ciudadanía en una democracia que son importantes tomar conciencia. O sea, de repente uno no tiene mucha conciencia de que, por ejemplo, haciendo un mal uso de las redes sociales, puede ayudar a crispar el ambiente. Por ejemplo. Que son cuestiones que le hacen mal a nuestra convivencia. Al final esto se trata de los márgenes de la convivencia común que nos hemos dado. Entonces, ese tipo de preguntas nos vamos a hacer. ¿Cómo hacerte consciente como ciudadano? O ¿cómo inculcarle valores a tus hijos de manera bien práctica? Y en eso hay una reflexión que hace Daniela Inerarity que nos gusta mucho. Que es como, así como le enseñas a tus hijos que las cosas que desechan le hacen mal al medio ambiente y que, por lo tanto, es importante reciclar. Asimismo, tienes que enseñarles que las actitudes y las acciones que toman pueden perjudicar o fortalecer nuestra convivencia y, por ende, nuestra democracia. Claro. Ahora, ¿cómo está estructurado? Ya lo decías un poco con qué mirada, pero hay una estructura que claramente va haciendo un contexto, ¿no?, de cada programa, de los capítulos, de los doce, ¿no? Son doce capítulos a partir de mañana miércoles con emisiones semanales. Claro, ¿qué nos vamos a encontrar al poner democracia? Es un programa que tiene una entrevista con algún invitado internacional que, ojalá, tenga esta mirada como transdisciplinar. Vamos a tener un panel con dos personas, idealmente que representen mundos sociales, ciudadanos y quizás más expertise, más mundo de la academia, que también se dan conversaciones improbables. Eso también nos gusta, lo encontramos entretenido. Tenemos siempre una nota, un reportaje sobre los distintos aspectos de la democracia, desde la participación hasta cuestiones como la importancia del territorio. Conversamos con el exalcalde de Medellín que convirtió a esa ciudad en la más peligrosa del mundo, a una de las más bonitas, recomendadas y visitadas. Ese tipo de cosas y también tenemos una revisión de los datos que nos entrega el estudio en cada capítulo. Es súper interesante, además porque uno de repente daba por sentado hasta hace no mucho tiempo atrás que la democracia como que ya tenía larga vida y que no había otra forma. Exactamente, exactamente. Era parte del paisaje, digamos, ¿no? Y hay que conversar de estas cosas para cultivar la democracia también, ¿no? Claro, cuando se empezó a hablar de la nueva constitución ya el año pasado, bueno, cuando empezó la propaganda electoral para lo que fue la convención primero, se hablaba mucho de cómo se cambia el sistema político. Entonces uno dice, a lo mejor los chilenos pensamos que no es el ideal, pero básicamente estamos acostumbrados a movernos en la democracia, ¿no? Y en este tipo de democracia que tiene otras posibilidades, pero en el fondo todos estamos de acuerdo en que este es un sistema que hay que proteger y cuidar y ese es el esfuerzo de CNN Chile con esta iniciativa que va a tener una de sus expresiones mañana a partir de las 10. Mucha suerte, Karol. Imperdible. Muchísimas gracias a todos. Mañana entonces a partir de las... 10 de la noche. 10 de la noche. Después de CNN Prime. Mucha suerte. Chao. Gracias. Nos vemos. Gracias, Karol. Bien, vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso aquí en CNN Chile. Esperemos. Gracias.